Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Buenas tardes, es un placer estar compartiendo con ustedes la presentación de estos dos números de Runa, en un marco totalmente difícil como ha sido este año, no solo porque hemos estado aislados y sin ver a la gente que mira, gana directamente, digamos, de disfruto virtualmente, sino por, en mi caso, por muchas perdidas, muchas perdidas de amigos, de amigos, de ese ejemplo. En fin, los dossiers son dos temáticas claves, como es el tema de migraciones, se llama migraciones, los regímenes que conté, debates públicos, creo que realmente es un tema derivante y viene de nuestra propiedad, y el segundo se llama los debates acerca de la democracia del Estado y las políticas públicas en contextos latinoamericanos contemporáneos. Los dos están organizados por, no solo distinguidos, sino queridos colegas del Instituto, de la democracia del Instituto, como son, en mi caso, Cosme Raúl y Deniz Pagunde Jardín, Aquí me he conocido en el Congreso, y el segundo está organizado por don Pablo Mata y mi querida amiga de muchos años, muchos años. Aquí está, es una vergüenza, y hay una serie de gente que ha participado, también muy conocida y querida, como la doctorita Ostoñada, en fin, varios años, como la Ana de García, etc. Bueno, con eso creo que van a ser los dos de gran aporte. Espero que esta presentación se desarrolle bien, y que no tengamos más problemas con el Internet. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un espacio muy interesante para estar y para compartir las reflexiones acerca de la experiencia de coordinación de los dosieres de RUNA. Como dijo Mavi hace un ratito, junto con Corina Curtis y con Denise Jardim, coordinamos el dosier sobre migraciones, que fue un trabajo conjunto entre el Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA y la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, de donde es Denise. La verdad que cuando nos invitaron a coordinar el dosier, creo que nuestro primer desafío fue encontrar una temática para una convocatoria que fuera interesante, novedosa y convocante. Y por las líneas de trabajo que venimos siguiendo en los últimos años, por los diálogos que en distintas instancias hemos tenido desde el Instituto, no solamente con Denise, sino también con otros colegas de la región que trabajan temáticas migratorias, nos pareció que una cuestión interesante para la convocatoria tenía que ver con lo que venimos viendo en los últimos años, que es el despliegue de un paradigma migratorio de corte securitista y que hace mucho hincapié en distintas tecnologías de control. O sea, tanto algunas tecnologías que son hiper recontra tecnológicas y materiales, como ejemplo los aparatitos que pusieron en los aeropuertos que una se queda parada adelante y aparece la cámara y los dedos y que después se abren las portitas y sacan la foto y todo lo demás. Y además otros dispositivos de control que son normativos o institucionales y que tienen que ver con la manera en que los países han ido cerrando las oportunidades de cruce de fronteras para las personas y cómo incluso después que las personas cruzan las fronteras se han ido limitando las oportunidades de regularización. Entonces, digamos, nos pareció que esta cuestión relativa al paradigma securitista y estas tecnologías de control ligadas a un discurso de gobernanza, o sea, digamos, donde la cuestión migratoria se articula desde una lógica de gobernanza o de gobernabilidad, que es como una especie de policía migratoria con rostro humano, ¿no? Porque siempre dentro de estos discursos de gobernanza y de gobernabilidad hay bastante mención a cuestiones de acceso a derechos. Nos pareció que eso podía ser un tema interesante porque además permite vincular regímenes de frontera, regímenes de control migratorio, el rol de los estados, de distintas agencias estatales puntuales en diferentes momentos. Y además, como en muchas de estas discusiones están involucrados distintos actores de la sociedad civil, tanto desde el lado académico como desde el lado de las organizaciones de migrantes, nos parecía que además era como una temática de convocatoria que permitía también reflexionar sobre las propias prácticas de investigación desde los espacios académicos. Entonces, hicimos una convocatoria, creo que quedó muy linda, o sea, que nos gustó mucho cómo estaba armada, y tuvimos como una de las primeras sorpresas, diría, cuando empezamos a recibir los artículos, que era que muchos eran muy lejanos de las temáticas que nosotros habíamos planteado en la convocatoria. Y que fueron muy lejanos en sí, bueno, digamos, era una desilusión, pero en realidad creo que lo que más nos llamaba la atención es que no solamente eran lejanos a los temas de la convocatoria, sino que eran ajenos al cruce entre migración y estatalidad. O sea, como que recibimos muchos artículos donde la cuestión migratoria parecía tomada más desde una perspectiva desde lo social o desde lo étnico o, digamos, incluso casi diría desde lo folclórico, desde una lógica de la entredad y demás, que fue como una primera desilusión, debo decir la verdad. Y nos llevó a volver a leer la convocatoria de vuelta a ver si lo que habíamos escrito estaba claro. Y sí, vimos que estaba claro, o sea, se entendía que había una perspectiva que era la que estábamos pidiendo y que no era la que estaba apareciendo, ¿no? Pienso que esto pasa en muchísimas ocasiones, o sea, no creo que haya sido una dificultad específicamente que hayamos enfrentado nosotras. De hecho, digamos, por otras revistas, otros espacios en los que participamos, sabemos que es una cuestión que se repite y que muy posiblemente tenga que ver con la cantidad de personas en instancias académicas de formación superior, o sea, digamos, de posgrados, que necesitan espacios para publicar. Y entonces, bueno, como que todas las convocatorias reciben muchos textos que no coinciden exactamente con lo pedido, pero que responden a las necesidades de tener canales de difusión y de divulgación y de publicación para una masa de posgraduados cada vez más grandes, ¿no? Entonces, digamos, esa fue como una de las primeras cuestiones que nos llamó la atención. Después creo que hay otra cuestión también que creo que ha sido un desafío también para el otro dossier y que es en general un desafío para las publicaciones, que es la búsqueda de personas que hagan los referatos. Esto es un desafío porque, o sea, yo personalmente me pongo como obligación a aceptar por lo menos entre 2 y 3 referatos al año, pero debo reconocer que cuando me llega el cuarto ya digo, uy, Dios, ¿cómo hago para decirles que no? Y cuando les digo que no, siempre les digo, yo no puedo, siempre es por una cuestión de tiempo, yo no puedo, pero te sugiero que contactes a tal persona. Entonces, digamos, nos costó bastante encontrar personas para hacer los referatos, cuando encontramos a las personas, los referatos fueron muy buenos, o sea, coincidían absolutamente con la opinión y con la percepción que nosotras teníamos de las características del texto. Y en general, digamos, los referatos, la mayoría fueron en tiempo y forma, aunque, digamos, con esto de tiempo y forma, justo a nuestro dossier le pasó una cosa que no tiene que ver con nada ni con nadie, que fue que en el medio atravesamos el cambio de plataforma de runa. Entonces, una vez que nos habíamos familiarizado con una plataforma que exige bastante atención, un día entramos y la plataforma era otra y fue como, lo primero fue el ataque de desesperación de dónde está todo el trabajo que ya llevamos hecho. Nada, estaba en otro lado, pero durante mucho tiempo yo guardé el link en mi browser de dónde tenía que cliquear para entrar directamente al que quería llegar. Después, digamos, hay una, creo que una última cuestión que por ahí quería señalar antes de pasarle la palabra a Denise, que tiene que ver con que, bueno, quedó un dossier bien diverso en cuanto al tipo de experiencias que muestra, que tiene, digamos, como una perspectiva regional interesante, o sea, muestra como distintas cosas que recogen de diversa manera lo que ocurre en la región. Y después, bueno, también estaba como la sugerencia de algún artículo invitado y la verdad que por una serie de cuestiones lo que decidimos fue no tanto pedir un artículo original, sino hacer una traducción de un artículo bastante interesante que habíamos visto en otra publicación, que francamente en este momento no me acuerdo cuál era, que planteaba como un poco más explícitamente la perspectiva que habíamos querido promover y recoger a través de la convocatoria. Pienso que le paso la palabra a Denise, si ella quiere continuar. Hola, Inés, mucho gusto ver a todos. Bueno, yo tengo que presentarme, ¿no? Yo he conocido los trabajos de María Inés y de Corina Cortés en los congresos de antropología, en el congreso argentino. Yo visito la Argentina, visitaba, siempre estaba mirando la parte de una conexión que es la lógica de mi universidad, mirar al sur, mismo en términos epistemológicos, así como territoriales, ¿no? Entonces ha sido un gusto enorme cuando Corina, que ya estaba en mi universidad por un rato para hacer trabajos con la reunión de antropología del Mercosur. Ha hecho la sugerencia a ese tema que pensábamos ser algo de un desarrollo común, de una conversa que hace tiempo que leía María Inés y Corina también. Entonces ha sido una suerte pensar un dossier donde pudiéramos trabajar juntas. En verdad yo tengo que dar las gracias a María Inés y Corina porque me tomaron una época en que yo estaba a tope en trabajo administrativo, en concreto en rectorado de la universidad. Entonces en esa parte toda de bastidores de trabajo, yo doy las gracias porque eso es muy duro y es un trabajo muy minucioso que han hecho. Y a mí me tocó entonces pensar un poco más la idea de los pareceristas, de convocar a la gente de los artículos, por suerte, entonces hay extranjeros como evaluadores del dossier, porque son extranjeros de distintos sitios de nuestra red de investigadores. Así hay gente de San Pablo, hay gente de Uruguay, pero hay gente también de México, y una de Venezuela, otro haitiano, entonces hay gente ahí que trabaja con la inmigración y ese es un tema interesante porque es un volumen que tiene como cuna la idea de una mirada muy conectada a lo que pasa en distintos puntos de la América. Otra es que en ese tema de mirar el control de los extranjeros, había también una idea de virar una página más de los trabajos de etnógrafos y por veces no dejar de hablar de cosas que por veces son temas de la ciencia política o de la sociología cuando hablan de Estado o de la burocracia. Y hacer de ese trabajo una oportunidad de juntar etnógrafos hablando de los controles, de las prácticas cotidianas, no solo de la seguridad, pero también de las admisiones de inmigrantes y que en general son las tecnologías de control que son las maneras de dejar de afuera gente o hacer, como dice uno de los artigos, una separación de quién son los merecedores de la legalidad. Eso ha sido entonces una convocación de otra página de la etnografía acerca de las migraciones, un poco distinta de todos los trabajos que son vistos como la idea general de mirar a los inmigrantes en su propia experiencia en una localidad. Así, era un poco abrir la idea de la experiencia de los inmigrantes con el Estado, desde el punto de los inmigrantes. Entonces, ahí las contribuciones son, creo que hicieron sentido, sí, pero creo que yo no he visto toda esa parte de que Marínez se quedaba un poco más preocupada, no están veniendo los artículos que imaginamos de la convocatoria, pero cuando vi que había un conjunto muy coherente, eso me puso a verificar con Corina y con Marínez que sí, habíamos logrado virar esa página y darse un salto a la etnografía para también tratar de las dinámicas entre los inmigrantes y el Estado también como una parte que se puede hacer etnografía del Estado. Entonces, quiero agradecer mucho, ¿no? Creo que ese trabajo puede sugerir, entonces, es una sugerencia para continuarnos hablando y abriendo caminos nuevos también, porque hay muchos temas adentro de ese tema, ¿no? Y creo que la gente va a gustar porque no es solo una mirada entre distintos espacios como México, Uruguay, Brasil, algo así, no. Es algo como una convocación para que la gente vea de qué manera cada uno de los autores está lidiando con el tema de tecnologías también, de control. Así es una sugerencia para que la gente abra el libro y también se inspire para hacer su etnografía sobre el Estado que también es un tema que está en la vida de los inmigrantes pero está en la vida de todos los ciudadanos también. Gracias. Le vamos a dar la palabra a Liliana, Racio. Bueno, hola a todas y un par de todos. La verdad es que, como escribimos en la introducción, cuando convocamos con Juan Pablo Mata y con Katia a la presentación de trabajos que tuvieran como eje la perspectiva antropológica para estudiar las políticas públicas en América Latina, el COVID no existía sobre la faz de la tierra y nosotros convocamos a este dossier con la convicción de que nuestra disciplina constituye una mirada indispensable para comprender cómo se juegan en los procesos micro, cotidianos entre los agentes institucionales y los destinatarios y destinatarias de las políticas, la materialización macro de las orientaciones de los gobiernos. políticas que pueden ser inclusivas o excluyentes de clases, de etnias, de géneros, de grupos de edad, en la participación acerca del modo de Estado y sociedad que queremos para nuestros países. asistimos en la primera década en algunos países de nuestra región, Argentina entre ellos, a avances importantes en la ampliación de derechos y también vimos cómo en la segunda década nuevamente proyectos de orientación neoliberal asumieron las riendas de los aparatos estatales, en algunos casos mediante golpes institucionales, en otros mediante golpes militares y en otros mediante elecciones democráticas y barrieron rápidamente con las conquistas que se habían llevado adelante en muchos países. esto puso de manifiesto la dificultad de la consolidación institucional de los nuevos derechos y con ese espíritu convocamos a las y los colegas de la región para poner en diálogo diversas perspectivas que tiene nuestra disciplina respecto de estas temáticas y también para que plantearan sus experiencias profesionales en los ámbitos estatales y dieran cuenta en todo caso de las complejidades pero también de las oportunidades que conlleva estar ejerciendo la antropología desde distintos lugares del Estado. la verdad es que tuvimos un éxito inesperado hay muchos trabajos, se presentaron y fueron evaluados favorablemente y quedaron en la cola para las sucesivas, como se dice, espacios abiertos que tiene RUNA en esta publicación contamos con trabajos de Argentina, de Brasil, de México y de Chile algunos de ellos examinan con profundidad histórica las políticas de seguridad otros consideran las intervenciones dirigidas a las infancias y a las adolescencias y el rol de los funcionarios en las agencias intervinientes hay artículos que desde una perspectiva de género se fijan en Chile que pasa con las mujeres pescadoras y también con las mujeres que hacen zamba en Río de Janeiro y también problematizan la ausencia de una perspectiva de género en programas socioeducativos con perspectiva inclusiva además en distintos artículos se plasman una diversidad de situaciones que colocan en relación a los agentes institucionales y a los destinatarios de las políticas en el curso de la implementación de programas de transferencias de ingresos de vivienda, de comercialización internacional y también hay artículos que enfocan la labor de las y los antropólogos dentro del aparato estatal en fin, hay para casi todos los gustos y cuando finalmente teníamos todos los artículos y había que comenzar el arduo camino de la evaluación vino la pandemia y la pandemia desnudó las desigualdades en las que están sumidas las mayorías en nuestra región como consecuencia de los programas de ajuste estructural pero al mismo tiempo profundizó con un saldo espeluznante por muertos de COVID y también por falta de asistencia económica profundizó esas desigualdades y entonces colocó en primer plano a nuestros estados y sus políticas públicas a la hora de enfrentar esta circunstancia extraordinaria de modo que hoy, más que nunca es indispensable volver a situar nuestra mirada en la gestión cotidiana de las políticas públicas porque más allá de las orientaciones más o menos igualitarias lo cierto es que es en el encuentro entre los destinatarios y los agentes institucionales, los funcionarios, los administrativos es donde se disputa allí en este encuentro es donde se disputan los sentidos respecto de los derechos y de quienes son merecedores y de quienes tienen o no tienen voz y esos sentidos están naturalizados pero no solo en los funcionarios están naturalizados en la mayoría de la población que es destinataria directa o indirecta de los programas y de los proyectos estatales entonces acá es donde es preciso dar la pelea pienso para desarmar esos sentidos comunes nuestra disciplina creo que está en excelentes condiciones para aportar a la comprensión en el sentido burdiano de lo que significa la comprensión de cómo se producen y se reproducen en la cotidianeidad de las relaciones sociales los dispositivos de poder para ir terminando y dejando lugar a mi compañera y a mi compañero quiero agradecer profundamente en primer lugar a Mumi Morey que nos dio la posibilidad y todo el apoyo para el inicio de la organización de este dossier y fundamentalmente a Marcelo a Marcelo Pautasso que nos acompañó cotidianamente con una paciencia infinita para ayudarnos a solucionar todos los problemas con los que nos encontramos así que la verdad es que a las y los autores a mi compañera y a mi compañero y a Runa como dijo alguna vez Gustavo Cerati gracias totales le vamos a dar la palabra a Katia por favor sigo si Katia por favor escribes Bueno, paso las palabras de Liliana Estoy profundamente agradecida Principalmente por la paciencia de Marcelo Durante todo este proceso Voy a intentar hablar un poco de castellano Y me gustaría destacar Que este es un proyecto de internacionalización Que va más allá de los simples vínculos institucionales Son trabajos teóricos, metodológicos Que cubren una multiplicidad de campos empíricos en América Latina Agradezco la invitación y la oportunidad de participar En la organización del dossier Acerca de la antropología del Estado Y las políticas públicas en contextos latinoamericanos contemporáneos Me gustaría agradecer mucho La directora de la revista Y todos los compañeros Liliana y Juan Pablo Con Juan Pablo Vengo trabajando hace muchos años En grupos de trabajo En Argentina y Brasil Y ahora en este dossier Y me encanta mucho esta oportunidad Durante este periodo de pandemia Que nosotros no podemos nos cercar Bien próximos Pero esta plataforma Y la forma de audiovisual Es un momento Una alternativa De nos encontrarmos Y podermos saludar a todos Que acá están Y que nos assisten también Muchas gracias Y parabéns al trabajo Muchas gracias Liliana Pablo Matagori ¿Qué es eso? Bueno, creo que ahí estoy Se escucha, sí Bueno, primero que nada Agradecer La verdad que es una alegría Estar haciendo este momento ¿Se escucha? Sí Sí, bueno Voy a hacer Recording is on Tengo la computadora Nada, simplemente quería Primero adherir a todo Lo que muy bien Dijo Lili La verdad Que se hizo muy bien El espíritu La idea Y la experiencia Del dossier Recomiendo mucho La verdad La lectura de los artículos Son muy potentes Quería simplemente agregar Me parecía que una manera De comentar el dossier Era a partir de la idea De conexiones O sea, el dossier Organiza Distintas conexiones Que nos sorprendió Si uno mira Los títulos Las discusiones Va a encontrar Que el dossier Está caracterizado Por mucha heterogeneidad Heterogeneidad geográfica De temas De perspectivas Institucionales Pero cuando Se va metiendo En los textos Empiezan a aparecer Articulaciones Que realmente Llamaron mi atención Y me parecen Destacables Articulaciones Por una parte En los procesos Latinoamericanos Claramente Más allá De la diversidad De los artículos Lo que se identifica Es Cómo se van conectando Las experiencias En distintos países Es realmente Llamativo Procesos políticos En México En Chile En Argentina En Brasil Cómo Los actores Presentan Muestran Articulaciones Profundas De América Latina Inclusive Hasta en el lenguaje De las disputas Se conectan La segunda conexión Tiene que ver En las perspectivas Claramente Y celebro mucho Uno encuentra En América Latina Todo un campo Ya de discusión Sólido Ya América Latina Tiene su manera De hacer antropología Y creo que Tiene algunas características Esa antropología Latinoamericana Que es Muy celebrable Y finalmente La articulación Institucional Que en este caso Encarnamos Quienes coordinamos El dossier Me parece Tengo la sensación Que entre tantas Malas noticias Que trajo La pandemia Como Como Investigador De una universidad Este Que no es central ¿No? Que algún Digamos Que estoy en la Soy investigador De la Universidad Nacional Del centro De la provincia De Buenos Aires Una Y durante la pandemia Algo que creo Que es destacable Es como Facilitó Articulaciones Que por lo general Algunas universidades No logramos Quizás La modalidad virtual Este Ayudó un poco A eso Así que Que este dossier Este coordinado Por Universidades Como La Federal De Río De Janeiro La Universidad De Buenos Aires Y la Nacional Del Centro Me parece Que también Es una articulación A celebrar Coincido Y necesito Agradecer A la gente De Runa 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 Como Como muchas Revistas Que se hacen A pulmón ¿No? Con mucho esfuerzo Permite alojar Estas discusiones Que Como sabemos Que en otras En otras Latitudes Es muy difícil Publicar ¿No? Todo este Trabajo De Runa Y Bueno El Tras de escena ¿No? Fue un placer Realmente Un placer humano Haber encontrado A Marcelo Bueno A Mumy A Mabel Digamos Gente Realmente dispuesta A acompañar Esta Esta iniciativa Así que Bueno Celebrar la revista Celebrar los dossiers Felicitar Al otro dossier Que también Está súper interesante Y Y destacar Como decía Liliana La importancia De la antropología Para empezar Para Para seguir Pensando El problema Del Estado Y las políticas Públicas En un contexto Tan Tan particular Como es el latinoamericano En la situación Actual Bueno Muchas gracias Y felicitaciones a la revista Por el trabajo Que hicieron Durante todo este año Muchísimas gracias Juan Pablo Le damos la palabra A Victoria Que está ahí Para presentar Número abierto Bueno Buenas tardes A todos Yo voy a hablar En representación De un grupo Numeroso De De Editoras Ejecutivas Organizadas Por Mumi Represento a Cecilia Varela A Mariela Rodríguez A Julia Costilla A Bárbara Martínez Que se integró Últimamente Y también A Rocío García Mancuso A la Universidad de La Plata Que se sumó Al equipo Y les voy a presentar El espacio Abierto Que integran Estos dos volúmenes Recibimos Una Una diversidad Muy interesante De De artículos Tanto en términos De los equipos De investigación Que están participando allí De distintos lugares De distintos países E incluso Aquellos que participan Desde la Argentina Desde distintas universidades Como la Universidad de Misiones Resistencia A la Universidad de La Plata De Luján De Moreno Bueno Y distintos equipos Dentro de la propia Universidad de Buenos Aires Pero además Ahí van a encontrar También Una Una diversidad De 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 Temáticas Que Que abren Discusiones Y debates Sumamente Importantes Para la disciplina Pero creo que Por sobre todas Las cosas Brindan Pistas E interpretaciones Para pensar Ciertas Problemáticas Sociales Que están Actualmente Muy en discusión En la arena Pública Y señalo Y señalo esto Como una Digamos Como una Como una riqueza De estos Dos espacios Abiertos Porque si pensamos Que en un contexto Normal Y sin pandemia Mediante Nosotros recibimos Los artículos Y entre Se reciben Y se Publican Se aceptan Y demás Tardaríamos Como mínimo Seis meses Estos artículos Están Mostrando La riqueza Que tiene La disciplina Y el entrenamiento Que tiene El oficio Antropológico Para afinar Los sentidos Y prestar Atención A aquellos Aquellos temas Que se están Volviendo Problemáticas Sociales Con una Vigencia Muy destacable Entonces Van a encontrar Artículos Que recuperan Tradiciones Digamos Fuertes Y clásicas De la Antropología Como pueden ser Las experiencias Formativas De niñas Que es una Temática Muy abordada Por el campo De la Antropología Y de la Educación O los Procesos Contradictorios De Identificación Nacional Siempre Vigentes Pero otros También Que son Temáticas Nuevas En la Disciplina Y que Acompañan La Emergencia De nuevos Objetos En las Sociedades Contemporáneas Como les decía Todos estos Artículos Permiten Entablar Discusiones Y abrir Volver Más Densas Nuestras Interpretaciones De Aquellas Discusiones Y Problemáticas Que están Vigentes En la Arena Pública Por ejemplo En el Volumen 1 Del Número 41 El Trabajo De Jimena García Mantilla Que aborda Los Usos Y los Significados De la Naturaleza En 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 las En las Temáticas Vinculadas Con la Crianza Y con El Parto Fisiológico Es un Es un Artículo Sumamente Rico Para pensar Las Discusiones Que se Están Dando En Este Momento En la Argentina Respecto De la Ley De Interrupción Del Embarazo Este Número También Tiene 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 Una Serie De Artículos Que Abordan La Cuestión De Las Infancias Pensando Les Niñes Como Como Sujetos Políticos Recuperando Su Voz Y Sobre Todo Su Capacidad De Agencia El Trabajo De Analia García O De Maratha Sánchez O de Lucía Rodríguez Bustamante Nos Muestran Cómo Los Niños Le Dan Sentido A Estas Experiencias Que A Prior Parecerían Configuradas Por El Mundo Adulto Y Por Ejemplo El Artículo De Lucía Rodríguez Bustamante Es Muy Interesante Para Pensar Cómo La Política Entra A Escuela En Este Momento En El Que Se Está Discutiendo En La Argentina La Politización Del Espacio Público Desde Las Autoridades De Algunos Gobiernos Locales María Eugenia Tarucheli Aborda La Clásica En Antropología De Educación De La Experiencia De Los Niños Migrantes En Las Escuelas Y Que Les Puedo Decir Es Una Problemática Clásica Pero Que A La Luz También De Los Debates Que Estamos Viendo Respecto A Las Construcciones Racializadas De Las Nociones De Sumamente Urgentes De Continuar Y De Sosteniendo Como Espacios De Indagación Y De Investigación Y De Complicización De Las De Modo En Se Construyen Esas Nociones Acerca De Los Otros En El Mismo Número Marín Estar Abajal Aborda Las Contribuciones Que La Antropología Le Puede Dar Al Estudio De Los Servicios Climáticos Y Ahí Nos Introducimos En Estas Nuevas Nuevas Temas Y Nuevas Temáticas Que Son Exploradas Por La Antropología Y Que En El Momento Que Se Presentó A Evaluación En La Revista Digamos Era Una Temática Que Tenía Su Relevancia Pero En El Contexto De La Pandemia Y En El Contexto De Lo Que Significa Las Las El Modo En Que Se Origena Esta Pandemia Ese Trabajo También Cobra Una Centralidad Nueva También El Trabajo En Volumen 2 De Diana Aristizabel Sobre Los Niños Conectados Y Los Usos de los dispositivos electrónicos en la escuela. Parece mentira, pero digamos, de nuevo, un trabajo que fue presentado a principio de año, hoy, a todos aquellos que tenemos niñas a cargo, realizando tareas escolares, acompañando sus tareas escolares, bueno, se vuelve sumamente relevante porque justamente muestra cómo esos dispositivos articula relaciones entre los adultos, entre las familias y las escuelas, que nos permiten pensar esta época con pistas nuevas. En ese sentido, digamos, la problemática de la niñez y la problemática de las experiencias formativas de las niñez y cómo esas experiencias se configuran no solo en el espacio educativo, sino también por fuera de él, es retomado en el trabajo de Carolina Remorini y su equipo sobre llegar a ser al Ferez y cómo los niños aprenden en celebraciones tradicionales en los valles calchaquíes de Salta. En los trabajos, los textos de Mónica Medina y su equipo y de Javier Ferragut dialogan con el dossier que recién presentaba Lili, Juan Pablo y Katia, porque, digamos, complejizan también estos procesos de identificación nacional o territorial, ya sea a partir de la apropiación del guaraní o de los modelos de desarrollo en la provincia de Corrientes. Por último, menciono el trabajo de Luciano Literas en ese volumen, el trabajo de Elena Dávila. El primero reconstruye las prácticas indígenas de matrimonio del bautismo como formas de reconstruir las redes de parentesco y como estrategias políticas de disputas de conformaciones de grupos y de recursos. Y el de Elena Dávila nos interpela en términos de abordar una disputa para describir como el lugar de nuestra disciplina y la conformación del carácter desinteresado y universal en el proceso de consolidación de nuestra disciplina a nivel local. Como les decía, todos estos artículos son sumamente interesantes para especialistas que están reconstruyendo discusiones, pero también para aquellos que quieran, digamos, asomarse a mirar cómo, digamos, ciertas problemáticas que tienen vigencia, que son relevantes y que son sumamente convocantes en la Argentina y en la América Latina contemporánea. Para cerrar y no demorar más, no quería dejar de agradecer, como mencionaron antes, para todos la ayuda de Marcelo fue inestimable y la de Mumi también. Marcelo no solo nos ayudó en la migración de la plataforma, como decía Marinés, que fue también para todas las editoras un desafío enorme, pero también en el contexto de pandemia, evaluar, mandar a evaluar artículos, todo ese proceso fue sumamente difícil y tanto Mumi como Marcelo realmente sostuvieron al equipo, sobre todo al inicio, que estábamos todos como muy brotados por cómo nos íbamos a organizar y demás, pero su ayuda fue realmente sumamente valiosa. Así que los invito a llevar el número de sus dispositivos este verano a la sombra de un árbol, porque realmente se van a encontrar con lecturas que creo que van a estar sumamente enriquecedoras. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Teníamos pensado con las palabras de Victoria cerrar, pero visto que estamos varias personas aquí participando en esta plataforma, quería abrir un espacio si querían hacer alguna consulta y pueden tomar la palabra. Bueno, lo único que quería agregar desde afuera, así que soy, es que es un mucho gusto ver ese formato de presentación que para mí era novedoso. Entonces, si no me interé de dar detalles del volumen, es que para mí era completamente novedoso. Pero doy las gracias y principalmente para la gente que ha manejado con el tema de la concretud de los trámites de esa cosa que ha cambiado esa plataforma, porque vi que no solo Corina y así que pasaron por eso, pero también había gente que estaba junto en ese volumen como Brenda que está acá también y que esos proyectos se hacen de una manera colectiva muy fuerte. Entonces, ver en el mosaico la gente que está involucrada ha sido una alegría, una felicidad. Felicito a vosotros por el trabajo. Bueno, entonces, si alguien... ¿Puedo hacer entonces un agregadito chiquitito? Claro. No, quería sumarme a los agradecimientos a Mumia y a Marcelo veo que para todas el cambio de plataforma fue traumático. Yo debo confesar que lo acribillé a WhatsApp a Marcelo en algún momento, pero a WhatsApp desesperados. Todas. Sí, ahora me estoy acordando los días y los horarios en los que le escribía y pienso que también fue como una manera un tanto brutal de prepararnos para lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Que estamos pasando de plataforma a plataforma y tratando de lidiar con las distintas limitaciones y posibilidades de cada plataforma y que todo indica que el año que viene durante buena parte por lo menos probablemente sea igual, ¿no? y pienso que por lo menos yo tengo evaluaciones muy ambiguas de toda esta nueva normalidad. O sea, tengo momentos en los que me sorprende la cantidad de cosas que se puede hacer y la cantidad de personas con las que es posible conectarse y conversar y al mismo tiempo lo agobiante que es conectarse y conversar con tantas personas en un periodo de tiempo tan acotado, creo que una de las cosas más complejas de este momento es cómo se han comprimido los tiempos y cuento una cosa medio tonta. Yo lo que me he dado cuenta en este momento de pandemia es que sueño cosas normales, sueño cosas tales como que tomo el colectivo o el subte sin barbijo y me despierto como con una sensación de felicidad no solo por el hecho de estar sin barbijo sino porque son como todos esos espacios de tiempo que nos están perdiendo en estos contextos de ahí como esta sensación ambigua con respecto a esto es como una oportunidad maravillosa de conectarnos todas estas personas de una manera comparativamente muy sencilla y al mismo tiempo la pérdida de esa dimensión del tiempo que tiene el tiempo presencial hola amigos este anagorocito de acá de posadas nada más que bueno felicitándolos por el trabajo extraordinario y en relación con esta cuestión de las redes este de los encuentros virtuales les diría que bueno para mí fue una manera única de volver a encontrarme con los colegas desparramados por el mundo la mayoría de ustedes por lo que estoy viendo están en buenos aires se pueden encontrar con mayor asiduidad acá en posadas la cosa no es tan fácil así que bueno es muy agotador sin duda pero es bienvenido el sistema y todo apunta que el año que viene aunque estemos vacunados tendremos que seguir cuidándonos así que si esto sigue y si todos existen en en la virtualidad además de la presencialidad con un recurso más podremos seguir estando juntos podremos aunque en forma limitada participar con estos diálogos entrecortados que permiten el encuentro virtual uno respetuoso los tiempos los demás no pisar a nadie cuando uno habla pero bien yo creo que en el balance en mi caso particular es genial ha sido genial el tema de la virtualidad en fin sigo ofreciendo mi colaboración para lo que sea Runa está en mi corazón aunque ha sido esquiva Runa a lo largo de mi vida conmigo pero no ahora por supuesto pero bueno en fin todo todo mi apoyo para ustedes eso quería decirles un abrazo abrazo grande gordita preciosa bueno si les parece entonces luego de más de una hora que estamos por acá tratando de hacer que la virtualidad funcione porque también como decía Marienet estas plataformas nos dan un montón de sorpresas y funcionan a veces cuando quieren y cuando quieren dejan de funcionar así que les queríamos agradecer desde el desde el equipo de Runa fundamentalmente un agradecimiento especial a Mabel que nos confía nos apoya y nos estimula a una revista Runa que como decía recién Ana es una revista con mucha historia con muchas facetas con muchos momentos y en este momento al dosir se le suma la virtualidad y queríamos tener este pequeño espacio de encuentro también para reconocer el enorme trabajo que significó llevar adelante esta revista en este contexto así que muchísimas gracias y bueno esperemos encontrarnos en breve de la modalidad que se pueda gracias gracias saludos muchas gracias 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 a todos y a las disculpen que no se haya transmitido en vivo esperamos que se haya grabado bien martes nosotros que queríamos salir en vivo me alabaron demasiado me alabaron me alabaron finalmente el gran todo del youtube al chichi bueno muchas gracias para resolver el problema marcel que tiene capacidad para resolver el problema muchas gracias gracias a todos gracias saludos desde la ciudad de méxico gracias gracias gracias